Primero pegó todas las piezas. Y luego puso los sellos. Su tarjeta se veía excelente, pero estampar un corazón era muy tardado. El día de San Valentín terminaría pronto. Necesitaba estampar muchas tarjetas y muy rápido. Jorge pensó que podría estampar súper rápido con un pogo saltarín. Pero ese estampado era poco estético y difícil de controlar. ¡Buen trabajo, Jorge! Oye, voy a entregar el resto de mis tarjetas de San Valentín. ¿Quieres acompañarme? Ah, bueno, no voy a tardar. Sé un buen mono de San Valentín. Había tardado tanto en limpiar, que ¿cuándo terminaría sus tarjetas? Y todavía no sabía cómo hacerlas rápido. Tal vez en el armario encontraría algo. ¡Ah! 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 Ahí no había nada. O... Tal vez se había. ¡Oh! Un triciclo serviría más que un pogo saltarín para estampar. Porque al triciclo él podía controlarlo. Pero el triciclo aplastaba sus tarjetas y también se las comía. Sin mencionar que ensuciaba la alfombra. San Valentín casi terminaba. Le quedaba muy poco tiempo. Y solamente tenía tres tarjetas para sus amigos. Es suerte que la guaflera no estaba conectada. Pero una tarjeta se había arruinado. Aunque podía hacer otra con la ayuda de su sellador súper rápido. Tenía que reemplazar el estampado de la guaflera por unos corazones. Debía darse prisa para tenerlas a tiempo. Sus tarjetas estaban bien. Pero necesitaban un toque personal. Guau, ¿pero qué día? Guau, ¿tú la hiciste, Jorge? Está increíble. ¿Quieres ser mi Valentín? Valentín. Mi Valentín. Mi Valentín. Tú y nadie más. Y nadie más. Lo digo en verdad. Lo digo en lo que Jorge era un experto. Y era en hacer ruido. ¿Eh? ¿Ah? Lo programé en repetición. Lo hará toda la noche. La máquina de Jorge ahuyentaría a los venados. Pero nadie podía dormir. Buenos días, Jorge. ¡Vamos! Gracias, Jorge. Estoy cansado. Hay que pensar en algo que no nos desvele a todos. Pero primero necesito... ¡Ay! Dormir. Debía haber una forma de salvar el jardín. Sabia del árbol. A Jorge no le gustaba que fuera pegajosa. ¿Y si encontraba la forma de hacer pegajoso el jardín? La cinta era pegajosa. Eso mantendría a los venados lejos del jardín. Desafortunadamente, a ellos también. Esto no dará resultado. Hay que abordar esto en forma científica. Y en forma científica. No tengo ideas. Tratamos de ahuyentarlos con un espantavenados que ven. Con ruidos que oyen. Con cinta pegajosa que sienten que nos queda. ¿El olfato? Sí, lo intenté en el jardín de mi mamá antes de la cerca. Hice una pócima que olía horrible. Huevos podridos, calcetas viejas. Y se la puse al jardín. Alejo a los venados. Y a mi mamá también. A nadie le gusta un jardín con olor a calceta vieja, ¿o no? ¿El gusto? ¡Claro! El problema es que a los venados les gusta el sabor a las flores. Ali regresaría en unos cuantos días. Y a Jorge le preocupaba que no habría jardín cuando regresara a casa. En eso recordó algo que a los venados no les gustaba. ¡La avena! Pero eso no tenía sentido. La avena era deliciosa. Era solo avena con un poco de canela encima. Si a los venados no les gustaba la avena con canela, tal vez tampoco les gustaría con las flores. Jorge preparó una fórmula especial con canela protectora de flores. Si a los venados no les gustaba el sabor de las flores, tal vez no se las comerían. Al menos, eso era lo que esperaba Jorge. A la mañana siguiente, Jorge y Bill llegaron temprano. No había un solo venado dentro. El jardín estaba a salvo. ¡Bravo! Nada mal para un citadino. Los venados habían encontrado comida que no les sabía mal. Y después de unos cuantos días... Las flores volvieron a crecer. Justo a tiempo para el regreso de Ali. ¡Flores! ¡Cuántas flores han crecido! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Miren! Lo hice en el campamento. Atrae venados. Y suena así. ¡Eso! ¡Sí funciona! ¡Aquí vienen! ¡Sí, lo sé. Me toca. Ha arruinado la nariz. Jorge tenía una idea. También había roto algunas cosas. ¡Jorge! 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 Bueno, había roto muchas cosas. Y por eso tenía muchas reservas de arte en casa. ¡Ajá! Ah, sí se parece, Jorge, pero... Tiene que ser igual a la nariz que tenía. ¿Por qué? ¡Es importante! ¡Es una tradición! ¡Ah! Jorge recordaba que la nariz tenía franjas rojas y doradas... ...y que era curva. Él no tenía nada parecido. Así que tendría que hacer la nariz. ¡Ajá! Con estambre rojo y dorado. ¡Ajá! Buen intento, Jorge, pero esa nariz está un poco... caída. El truco era encontrar el material adecuado. ¡Ajá! Eso tampoco serviría. Y el listón tampoco. ¡Ajá! Limpiapipas, buena idea, Jorge. Son fuertes y flexibles. ¡Ajá! ¡Perfecto! Pero el resto de la cabeza del dragón tiene tela roja. Necesitamos tela roja para hacer la nariz. Y rápido. Las servilletas eran perfectas. Y al poco rato, la nariz estaba como nueva. ¡El dragón se ve estupendo! ¡Ay! Pero ya es muy tarde. El desfile seguro empezó. Oye, dijiste que el desfile termina con la danza del dragón. Sí, pero es tan tarde que no sé si podremos llegar antes de que termine. ¿Estás hablando en serio? Tomaremos el atajo del parque. Con lo que hemos practicado. Somos expertos en el manejo del dragón. Está bien. Hay que intentarlo. Y actuaron como un dragón. Este es un espacio abierto. No hay nada de qué cuidarse. Maltuvieron los ojos al frente. ¡Un árbol! Iban en línea recta. Y mantuvieron su distancia. ¡Muy bien! Corran. Corran. Es otra vez ese perro. Corran. Actúen como dragón. Disculpe. ¡Rex! ¡Rex! ¡Ay, qué cosa! Ese dragón pudo haber lastimado a mi pequeñito. Para cuando llegaron al otro extremo del parque, los tres dragones eran expertos. ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Son una estupenda panza y cola! ¡Ay, gracias! Ah, ¿a dónde habrá ido? ¡Hola, papá! Lily, ¿dónde estabas? No importa. Tengo malas noticias. Tus primos siguen atorados en el tránsito. Y no hay quien te ayude con el dragón. Disculpa. ¡Claro! Conozco un par de expertos. ¡Sí! ¡Gracias! Y así, con un poco de práctica y los materiales adecuados, un mono se convirtió en dragón. ¡Tiré uno! ¡Tiré uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy por ella! ¡Oh, ay! ¡Oh, au! Este zapato está muy chico. Tal vez mi pie izquierdo tiene una ampolla. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Escuché una bola de bolos en el puesto de comida? ¡Oh! Tal vez fue un relámpago. ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré las palomitas! Algo seguía estando mal con los zapatos. ¡Ah! Los zapatos de Lucy y Charlie eran del número 10. Los dos zapatos de Janice eran del número 6. Y los de Bill del número 9. Entonces, ¿por qué no les quedaban bien? Los del número 9 eran de diferente color. ¿Por qué los zapatos del señor Berg tenían tantos colores diferentes? ¡Ah! ¡Ah! Jorge no había notado esos letreros de colores. Había un hombre azul, una señora roja y niños verdes. Eran los colores que tenían los zapatos. ¡Ah! Tal vez colores diferentes significaban zapatos diferentes. ¡Ah! ¡Ah! El zapato del número verde era el más pequeño. ¡Ah! Los de número verde eran para niños. ¡Ah! El zapato con el número rojo era un poco más grande. ¡Ah! Los de número rojo eran para señoras. ¡Ah! Los zapatos de número azul eran los más grandes. ¡Ah! Los de número azul eran para los hombres. Al compaginar el número y el color, tienes dos zapatos que son del mismo tamaño. ¡Ah! 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 ¿Pero qué? Diferente color significa diferente tipo de zapato. ¿Y cómo pudiste saberlo? Eres muy listo para ser un citadino. Mi zapato derecho es muy pequeño y no puedo caminar derecho. Jimmy ya tiene zapatos con el mismo color y número que tiene su zapato derecho. Jorge no entendía que estaba mal. Los zapatos eran iguales. ¿Sería ese el problema? Jimmy traía dos zapatos izquierdos. ¿Tengo dos zapatos izquierdos? ¡Ay, cómo no me di cuenta! ¡Gracias, Jorge! Jorge había ordenado muy bien todos los zapatos. ¡Sí! ¿Listo, Jorge? Y hasta había encontrado su número. ¡Ah! ¡Excelente! Todos tuvieron un puntaje alto. El torneo había sido todo un éxito. Y los charlatanes ya tenían dónde anidar. Y de aguacates. Y de cocos. ¡Ay! Esto es mejor que todo lo que empaqué. ¡La cámara! Iré por ella. Yo sé de monos. Lindo mono. Devuélveme esa cámara. Pórtate como un buen niño mono. Niña, es un tamarino emperador. Las hembras de los tamarinos siempre son lideresas. Lo siento. Niña, te cambio una banana. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mi sombrero! ¡No! Los tamarinos no eran muy confiables. ¡Espera! No la necesitamos. Ya descargamos la película en la computadora. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oigan! ¡Vuelvan acá con mi cámara! ¡Jamás los alcanzaremos a pie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena idea, Jorge! Viajaremos como lo hacen los monos. ¡Ajá! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Oh, hoy! Quisiera tener guantes. ¡Oh! ¡Mi película! ¡La perdí! ¡Y no hay tiempo para sacar otra! ¡Nos vamos mañana! Jorge se sentía mal. ¿Cómo salvar la película de la profesora Wiseman? Si pudiera atrapar a los tamarinos. En eso, Jorge recordó algo. Que él también era un mono. ¡Ajá! 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 Y si algo lo intentaba, se lo sacudía. ¡Vamos detrás de ti! Pero la gente no se secaba tan rápido. Jorge era más grande que los tamarinos. Y podía cubrir tierra o aire más rápido. Aunque lo superaban en número. Era el árbol más grande que Jorge había visto. ¿Sería el hogar de los tamarinos? Tal vez ahora podría recuperar la cámara. ¡Mi cámara! ¡Mi película! ¡No! ¡Bien hecho! Me da mucho gusto que seas un mono. ¿No son una dulzura, Jorge? ¡Están buscando nuestra comida! Jorge, aquí viene mi parte favorita. Te cambio una banana... ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pues creo que les gustó! Jorge ya quería verla de nuevo. Era como visitar a sus amigos de la selva, pero aquí en la ciudad.